Ay, 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 mi vida Compadre, mi calor, con ganas de llorar Hombre, yo estoy sufriendo una pena Caramba, yo estoy sufriendo un guayabo Hombre, yo estoy sufriendo una pena Caramba, yo estoy sufriendo un guayabo Es porque estoy enamorado De una morenita en esta tierra Por la que vivo preguntando Caramba, pero nadie me consuela Por la que vivo preguntando Caramba, pero nadie me consuela Ay, tengo que verme con ella Para contarle mi dolor Ay, tengo que verme con ella Para contarle mi dolor Para que sepa la tristeza Caramba, de mi pobre corazón Para que sepa la tristeza Caramba, de mi pobre corazón Caramba, de mi pobre corazón Oh, mi amor, que le tengo cariño Caramba, es que no la puedo olvidar Oh, mi amor, que le tengo cariño Caramba, es que no la puedo olvidar Ay, muchas veces del camino Sus recuerdos me hacen regresar Es porque me tiene aturdido Caramba, su manera de mirar Es porque me tiene aturdido Caramba, su manera de mirar Ay, tengo que verme con ella Para contarle mi dolor Ay, tengo que verme con ella Para contarle mi dolor Para que sepa la tristeza Caramba, de mi pobre corazón Para que sepa la tristeza Caramba, de mi pobre corazón 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 Gracias.